Si estoy triste y oscurece, él me trae el sol Feliz mi angelito, se instaló en mi corazón Aunque no lo pueda ver, nunca me deja caer Siempre siento a sus alitas que me van a proteger Ángel de la guarda, dulce compañía Gracias por darme tu mano de noche y de día Ángel de la guarda, dulce protección Dale gracias a tu ángel con esta canción Tiro besitos en el aire, gracias por cuidarme Porque mi angelito, si lo necesito está Tiro besitos en el aire, gracias por cuidarme Porque mi angelito, siempre a mi lado está Sos la brisa que me guía, dulce conexión Ni paz ni energía, sos la fuerza en mi interior Aunque no te pueda ver, nunca me dejas caer Siempre siento a tus alitas que me van a proteger Ángel de la guarda, dulce compañía Gracias por darme tu mano de noche y de día Ángel de la guarda, dulce protección Dale gracias a tu ángel con esta canción Tiro besitos en el aire, gracias por cuidarme Porque mi angelito, si lo necesito está Tiro besitos en el aire, gracias por cuidarme Porque mi angelito, siempre a mi lado está Siempre a mi lado está, a mi lado estás Manuelita vivía en Pehuajó Pero un día se marchó Nadie supo bien por qué A París, a París ella se fue Un poquito caminando Y otro poquitito a pie Manuelita, Manuelita Manuelita, ¿dónde vas? Con tu traje de mala quinta Y tu paso tan audaz Manuelita una vez se enamoró De un tortugo que pasó Dijo, ¿qué podré yo hacer? Vieja no me va a querer Vieja no me va a querer En Europa y con paciencia Me podrán envejecer Manuelita, Manuelita Manuelita, ¿dónde vas? Con tu traje de mala quinta Y tu paso tan audaz En la pintorería de París La pintaron con arnís La planchearon en francés Del derecho y del revés Le pusieron peluquita Y botines en los pies Manuelita, Manuelita Manuelita, ¿dónde vas? Con tu traje de mala quinta Y tu paso tan audaz Tanto tiempo tardó en cruzar el mar Que allí se volvió a arrugar Y por eso regresó Vieja como se marchó A buscar a su tortugo Que la espera en pehuacón Manuelita, Manuelita Manuelita, ¿dónde vas? Con tu traje de mala quinta Y tu paso tan audaz Y tu paso tan audaz Cuando tengas muchas ganas de aplaudir Cuando tengas muchas ganas de aplaudir Y si tienes la razón Y si no hay intervención No te quieres con las ganas de aplaudir Cuando tengas muchas ganas de reír Y si tienes la razón Y si no hay intervención No te quieres con las ganas de reír Cuando tengas muchas ganas de llorar Cuando tengas muchas ganas de llorar Y si tienes la razón Y si no hay intervención No te quieres con las ganas de llorar Cuando tengas muchas ganas de gritar Y si tienes la razón Y si tienes la razón Y si no hay intervención No te quieres con las ganas de gritar ¡Ah! Cuando tengas muchas ganas de silbar Cuando tengas muchas ganas de silbar Y si tienes la razón Y si no hay intervención No te quieres con las ganas de llorar ¡Ah! No te quieres con las ganas de aplaudir ¡Ah! No te quieres con las ganas de gritar Hasta el viejo hospital de los muñecos Llegó el pobre pinocho malherido Un cuel espantapájaro bandido Los dos prendió durmiendo y lo atacó Llegó con su nariz hecha a pedazos Y una pierna en tres partes astillada Y una lesión interna y delicada El médico de guardia lo atendió A un viejo cirujano llamaron por urgencia Y con su vieja ciencia pronto lo remendó Pero dijo a los otros muñecos internados Todo esto será en vano, le falta el corazón El caso es que Pinocho estaba grave Y en sí de su desmayo no volvía El viejo cirujano no sabía A quien pedir prestado un corazón Y entonces llegó el hada protectora Y viendo que Pinocho se moría Le puso un corazón de fantasía Y Pinocho sonriendo despertó Y Pinocho sonriendo despertó Pinocho, Pinocho ¡Ay pobre Pinocho! Entonces llegó el hada protectora Y viendo que Pinocho se moría Le puso un corazón de fantasía Y Pinocho sonriendo despertó Y Pinocho sonriendo despertó Y Pinocho, Pinocho, Pinocho Y la mollota, Pinocho para la Navidad ¡Ay pa' Navidad! Man Bruce ha muerto en guerra Chiribín, chiribín, chinchín Man Bruce ha muerto en guerra Y ya no volverá ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y ya no volverá Mambrú se fue a la guerra Qué dolor, qué dolor, qué pena Mambrú se fue a la guerra Y no sé cuándo vendrá Torre mi, torre fa No sé cuándo vendrá Torre mi, torre fa No sé cuándo vendrá Tengo una muñeca vestida de azul Zapaticos blancos y medias de tul La llevé a paseo y se me enfermó La tengo en la cama con mucho dolor Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis Esta mañanita me dijo el doctor Que le dejara ver con un tenedor Un elefante se balanceaba Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a llamar a otro elefante Dos elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a llamar a otro elefante Tres elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a llamar otro elefante Cuatro elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que no existían Fueron a llamar otro elefante ¿Quién es? ¿Quién es? Golpeando mi ventana Yo tengo mucho sueño ¿Quién viene a molestar? El pato, el pato Y la señora pata Y todos los patitos Que salen a nadar Arriba perezoso Vamos a nadar Yo tengo mucho sueño No quiero ir a nadar ¿Quién es? ¿Quién es? Golpeando mi ventana Yo tengo mucho sueño ¿Quién viene a molestar? El burro, el burro Y la señora burra Y su lindo burrito Que van a trabajar Arriba perezoso Vamos a trabajar Yo tengo mucho sueño Yo no quiero trabajar ¿Quién es? ¿Quién es? Golpeando mi ventana Yo tengo mucho sueño ¿Quién viene a molestar? Tu amigo Tu amigo, tu amigo Tu amigo, tu amigo El relojito Con esta campanilla Te vas a levantar La, 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 la Yo ya no tengo sueño Me voy a levantar Yo ya no tengo sueño Me voy a levantar Sí, sí, sí Vengo una vaca lechera No es una vaca cualquiera Me da leche condensada Ay, qué vaca tan salada Tolón, tolón Tolón, tolón Un cencerro lo he comprado Y a mi vaca le ha gustado Se pasea por el prado Vaca moscas con el rabo Tolón, tolón Tolón, tolón Es una vaca lechera No es una vaca cualquiera Me da leche condensada Ay, qué vaca tan salada Tolón, tolón Tolón, tolón Tolón, tolón Tolón, tolón El pájaro carpintero Se puso a martillar Haciéndole un agujero Al gordísimo pedal Las peras le reclamaron Gritando a más no poder Si sigues martillando Nos vamos a caer Si sigues martillando Nos vamos a caer El pájaro carpintero Siguió con su martillar Y las peras le cayeron Debajito del pedal El pájaro carpintero Las tuvo que pegar Con elástico de goma Y alambre de metal Con elástico de goma Y alambre de metal Con elástico de goma Y alambre de metal Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina Que parece una sardina enlatada Tiene las patas de alambre porque pasa mucha hambre Y la pobre está todita desplumada Pone huevos en la sala y también en la cocina Pero nunca los pone en el corral La gallina turuleca es un caso singular La gallina turuleca está loca de verdad La gallina turuleca ha puesto huevo, ha puesto dos, ha puesto tres La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Déjala la pobrecita, déjala que ponga diez Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina Que parece una sardina enlatada Tiene las patas de alambre porque pasa mucha hambre Y la pobre está todita desplumada Pone huevos en la sala y también en la cocina Pero nunca los pone en el corral La gallina turuleca es un caso singular La gallina turuleca está loca de verdad La gallina turuleca ha puesto huevo, ha puesto dos, ha puesto tres La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Déjala la pobrecita, déjala que ponga diez Ahí va la serpiente de tierra caliente Que cuando se ríe se le ven los dientes Uy que está demente critica a la gente Porque comer nada no es con agua ardiente La serpiente en un día se vino a tierra fría Para hacerse un peinado en la peluquería Pero aunque tristeza Porque en su cabeza No tenía ni un delito Y no se pudo peinar Ahí va la serpiente de tierra caliente Ahí va la serpiente de tierra caliente Que cuando se ríe se le ven los dientes Uy que está demente critica a la gente Porque comer nada no es con agua ardiente La serpiente de tierra caliente La serpiente en un día se vino a tierra fría A comprarse zapatos en la zapatería Pero ay que pereza y que amarga sorpresa La serpiente de tierra caliente Como no tiene patitas Nada pudo comprar Ahí va la serpiente de tierra caliente Que cuando se ríe se le ven los dientes Uy que está demente critica a la gente Porque comer nada no es con agua ardiente Ahí va la serpiente de tierra caliente Que cuando se ríe se le ven los dientes Uy que está demente critica a la gente Porque comer plátanos con agua ardiente Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre Cuando tienen frío La gallina busca El maíz y el trigo Les da la comida Y les presta abrigo Arroz con leche me quiero casar Con una señorita de San Nicolás Que sepa coser Que sepa lavar Que sepa abrir la puerta Para ir a jugar Con esta sí Con esta no Con esta señorita me caso yo Que sepa coser Que sepa lavar Que sepa abrir la puerta Para ir a jugar Con esta sí Con esta no Con esta señorita me caso yo Con esta no Había una vez una iguana Con una arruana de lana Peinándose la melena Junto al río Magdalena Que la iguana tomaba café Tomaba café Tomaba café A la hora del té Que la iguana tomaba café Tomaba café Tomaba café A la hora del té Llegó un perezoso caminando En pijama y bostezando Le dio una empujón A doña iguana Y la mandó De cabeza al agua El perezoso se toma el café Se toma el café Se toma el café A la hora del té El perezoso se toma el café Se toma el café Se toma el café A la hora del té La iguana volvió toda mojada Purimunda Purimunda y enojada Le pega la oreja al perezoso Y lo encerró en el calabozo Y la iguana termina el café Termina el café A la hora del té Y la iguana termina el café Termina el café A la hora del té Y la iguana termina el café Termina el café Termina el café A la hora del té Y la iguana termina el café Termina el café Termina el café A la hora del té Yo tengo mi osito, mi osito de nana Siempre se aduerna conmigo en la cama Siempre se aduerna conmigo en la cama Anoche mi osito se puso a llorar Yo con un dulce no quise callar Yo con un dulce lo quise callar Mañana mi osito le voy a comprar Dos zapaticos para caminar Dos zapaticos para caminar Uuuu 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 ¡Ahhh! 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 Vivía una bruja loca en la calle 22 no sabe hacer brujería porque ya se le olvidó que sí, que no la escoba se le olvidó que sí, que no que todo se le olvidó ¡Ahhh! 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 Anoche salió la bruja y al parado se entregó trató de volver volando pero al valle se cayó que sí, que no la escoba se le olvidó que sí, que no la escoba se le olvidó la escoba se le olvidó la gente se divertía en la calle 22 la bruja se puso brava y en maíz los convirtió que sí, que no la magia se le olvidó la magia se le olvidó la magia se le olvidó ¡Ahhh! 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 El negro Cirilo se va muy tranquilo va para la Amazonas montado en su caimán lleva unas tijeras y aguja con hilo y un canasto lleno con migas de pan ¿Dónde va Cirilo? El negro Cirilo ¿Dónde va Cirilo? Montado en su caimán va para la Amazonas va para la Amazonas a bailar la zampa con la negrina del Paranacuá Al llegar al río al caimán le da frío no quiere cruzar y se pone a tiritar el negro Cirilo le cose un vestido y le hace un borde con migas de pan ¿Dónde va Cirilo? Cirilo, negro Cirilo ¿Dónde va Cirilo? Montado en su caimán va para la Amazonas a bailar la zampa con una negrina del Paranacuá con una negrina del Paranacuá con una negrina cumpleaños feliz te deseamos a ti cumpleaños cumpleaños feliz cumpleaños feliz te deseamos a ti cumpleaños cumpleaños feliz cumpleaños feliz te deseamos a ti cumpleaños cumpleaños feliz ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Feliz, feliz, 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 feliz! ¡Feliz, feliz, feliz, feliz! ¡Feliz, feliz, 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 feliz! ¡Feliz, feliz, 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 feliz! ¡Feliz, feliz, feliz, feliz! ¡Feliz, feliz, feliz, feliz! ¡Feliz, feliz, feliz, feliz! ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz!